Dios me los bendiga el día de hoy espero que se encuentren bien el día de hoy vamos a estar teniendo una lección algo especial vamos a estar hablando de un poquito sobre finanzas verdad y qué dice Dios respecto a las finanzas ahora ustedes van a estar sorprendidos de que Dios habla más de finanzas que de la familia también Dios habla más sobre el dinero que de ayudar a otras personas verdad y hay principios bíblicos que podemos encontrar el día de hoy vamos a estar en segunda de reyes capítulo 4 y hay una historia pequeña que vamos a estar leyendo ahí entonces si gustan acompañarme vamos al libro de segunda de reyes capítulo 4 y el texto dice así una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová ya ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le dijo qué te haré yo declárame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los tus vecinos vasijas vacías no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando una esté llena con la otra parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él le dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede esta historia verdad es una historia que no solamente ocurrió en el tiempo pasado sino también sigue ocurriendo en el día de hoy dice que uno de los hijos de los profetas se endrogó verdad él agarró una deuda pensando que iba a vivir lo suficiente para poder pagar esa deuda y por ocasión no sabemos por cuál razón él murió antes prematuramente antes de lo que él pensaba que iba a vivir y entonces la deuda que tenía él se pasó a la esposa y a sus hijos y esta era parte de la ley que tenía que ver con el pueblo de israel si tú no podías pagar una deuda cuando cuando mueres o por cualquier razón no puedes pagar una deuda tus hijos se convierten en la manera en esclavos y es la manera que ibas a pagar esa deuda entonces esta mujer viene con el hombre de dios y le dice tu siervo que era fiel a jehová ha hecho esto acaba de morir y toda la deuda que se había echado ahora viene se pasó para mí y a mis hijos y los acreedores vienen a llevarse mis hijos como esclavos entonces esta mujer utiliza unas palabras muy claves dice el siervo de dios temeroso de dios era mi esposo entonces fíjense aquí que un principio básico verdad no importa si crees o no crees en dios te puedes endeudar parte de las drogas son parte de nuestro cómo vivimos aquí en eeuu no importa si si eres hispano o eres americano tú puedes endrogarte en este país y lo que queremos hacer conciencia es de que el hecho que podemos endeudarnos tenemos que también pensar en las consecuencias si no podemos cumplir con una deuda verdad la muerte prematura existe no quiere decir que si creemos en dios no podemos estar en problemas financieros una persona que cree en dios no lo hace exento de tomar decisiones financieras equivocadas y eso es muy muy importante aunque las finanzas son cosas que tenemos que cuidar tenemos que tener mucho cuidado de cómo llevamos las finanzas del hogar porque si no las llevamos bien no solamente me afectan a mí sino afectan a todos los que están en mi casa afecta a nuestros familiares en este país la deuda de los padres si se traslada a los hijos entonces los hijos tienen que continuar pagando la deuda de los papás si no tienen una manera de ellos prevenir que esa deuda cuando ellos mueran quede pagada verdad y hay programas que permiten hacer eso verdad pero ya es independiente de cada cosa si es una casa es un carro o cualquier otra deuda otra de las cosas que podemos ver aquí en la escritura verdad es que esta mujer no sabe qué hacer en ella vive en una sociedad que el esposo el marido debe proveer todo y ella está desesperada no sabe qué hacer a respecto a sus hijos y viene con un hombre de dios y está esperando un milagro de parte de dios y ella le dice al profeta eliseo le dice a esta es mi situación este es mi problema que puedo hacer muchas de las veces verdad cuando estamos en un problema lo más fácil es que alguien venga y diga aquí está todo el dinero que necesitas ve en paz verdad y eso es lo más fácil que podemos ver las cosas que alguien venga y pague nuestra deuda pero algo que hizo el profeta tiene sabiduría él no le da el dinero para pagar lo que debe la mujer porque si no si él hace eso él mismo también se pone en instabilidad económica sino él le da las herramientas que ella va a necesitar para salir adelante en su economía muchas veces nosotros cuando nos encontramos en una situación difícil a veces queremos orarle a dios dios ayúdame a que me saque la lotería verdad o dios ayúdame a que mi cachito de la buena suerte verdad se cumpla y o dios ayúdame a pegarle al gordo y entonces empezamos a actuar de una manera se puede decir afuera del lugar y atrabancados verdad tratando de buscar la solución en algo fácil como lo que es ganarnos la lotería o jugar la lotería en lugar de tomar decisiones sabias o decisiones coherentes con nuestra necesidad entonces esta mujer está pidiendo un rescate pero en lugar de un rescate lo que ella recibe recibe instrucciones de parte del profeta y si ocurre un milagro pero el milagro no sucede sin que esta mujer tenga que trabajar o sin que esta mujer tenga que poner algo de su parte el profeta le dice a ella ve primero le pregunta qué es lo que tienes a tu mano a tu alcance y ella dice no tengo nada solamente tengo un poquito de aceite verdad fíjense el hombre le pregunta qué es lo que tú tienes a tu disposición para poder sacar tu tu situación adelante y ella menospreciando lo que ella tiene dice no tengo nada solamente tengo poquito de aceite muchas veces para nosotros salir de una situación difícil económicamente eso es lo que tenemos que hacer tenemos que tomar inventario de lo que sí tenemos y que son bienes que tenemos acumulados que tienen un valor económico que nos pueden ayudar a salir adelante a un carro pagado es un bien económico que podemos tener una propiedad en otro lugar es un bien económico a no la propiedad donde vivimos entonces tenemos que sacar un inventario de lo que tenemos verdad en esta economía difícil que acabamos de pasar mucha gente fue lo que hizo hizo un inventario de lo que tenía y fueron y lo vendieron ya fue ya fuera en un pawn shop a lo vendieron en la internet o en facebook y sacaron adelante verdad sus hogares y sus negocios vendiendo o liquidando las cosas que ellos tenían a su disposición entonces cuando nos hallamos en un problema económico eso es muy bueno tener a primero en mente lo que si tenemos a nuestra disposición si tenemos a talentos verdad mucha gente mire en facebook que estaba vendiendo sus pinturas entonces ellos estaban vendiendo su talento en línea entonces tenemos que tomar un inventario de lo que sí tenemos una vez teniendo el inventario el profeta le dice a la mujer ve y busca vasijas de tus vecinos que las vasijas tienen que estar vacías no puedes llenar una vasija que ya está llena esto también es un principio bíblico verdad de que para nosotros recibir la bendición de dios tenemos que vaciar lo que nosotros pensamos que ya tenemos entendido verdad a veces la guianza de dios nos va a llevar a poner nuestra nuestras bienes económicos en vehículos financieros que nos van a ayudar a la larga y a veces venimos nosotros con conceptos o crecimos con conceptos que que tenemos que vaciar verdad he escuchado personas que dicen no pues yo nací sin nada y sin nada me voy a ir a la tumba verdad y eso es muy sinónimo con nuestra cultura hispana y entonces a veces tenemos que vaciar los conocimientos de las finanzas que ya tenemos para que dios empiece a llenar nuestra mente nuestro corazón de 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 soluciones diferentes a las que normalmente tomarían no arriesgando sino tomando decisiones sabias sobre el dinero verdad y lo bueno es que ahora en este momento ahí está la tecnología y los medios de comunicación que nos ayudan precisamente a ver cómo hacer un presupuesto de las cosas que gastamos en nuestra casa a ver cómo podemos hacer rendir más el dinero verdad y la razón de esta clase es precisamente porque en varios lugares que veo o que he ido verdad me he encontrado con personas con un presupuesto muy apretado y quiero que ustedes sean bendecidos viendo soluciones a sus alrededores verdad entonces la mujer toma vasijas que no están llenas vasijas vacías y dice el profeta ve a tu casa y lo poco que tienes empieza a llenar las demás y entonces vimos el milagro vemos el milagro de la multiplicación de el aceite dice que empezó a llenar una vasija y se llenó entonces volvió a llenar otra y se llenó y continuó y continuó hasta que se llenaron muchas vasijas llenas de aceite aún cuando esta mujer tenía todo este aceite no sabía qué hacer con él entonces viene con el profeta y le dice ok hice lo que lo que me dijiste si mira lo que pasó hay mucho aceite que voy a hacer con tanto aceite todavía se van a llevar a mis hijos de los esclavos que puedo hacer entonces el liceo el hombre de dios le dice agarra lo que el aceite y véndelo y paga la deuda una vez pagando la deuda tú y tus hijos viven vivan de lo que queda entonces la solución al problema económico financiero de esta mujer no fue dándole el dinero que necesitaba para pagar su deuda era dándole instrucciones dándole la guianza para que ella pudiera esforzarse y salir adelante con sus finanzas para que nunca jamás se volviera a repetir esta historia en ese hogar porque si ella se le hubiera dado el dinero la probabilidad de que ella hubiera endeudado se hubiera endeudado otra vez en el futuro era muy grande entonces esta es una pequeña lección del mundo de finanzas que enseña las escrituras la lección es esta que todos se pueden endeudar y la muerte viene y no sabemos cuándo nos va a llegar y cuando la muerte llegue nosotros queremos estar preparados o asegurar que nuestros familiares vayan a estar en una situación financiera bien parados para que ellos no vayan a ser afectados por nuestras decisiones que nosotros tomamos con nuestras finanzas entonces esa es una de las lecciones que aprendemos la otra es de que no debemos nosotros desesperadamente buscar la bendición de dios a través de riesgos grandes como lo que es la lotería el riesgo grande de la lotería es que juegues y no lo ganes que dicen que es más probable que te caiga un rayo dos veces a una persona que ganarse la lotería entonces no tomar decisiones de buscar soluciones rápidas las soluciones rápidas no son buenas al contrario muchas veces nos traen más nos traen más este nos hunden más en nuestro en nuestra pobreza la otra lección es de que si no buscamos soluciones en algo rápido es bueno buscar lo que si tenemos verdad que es lo que la bendición que si tenemos que tiene valor económico es ropa zapatos aparatos electrónicos que podemos poner a la venta a que es lo que si tenemos que podemos empezar a liquidar a empezar a cambiar otra vez por las cosas que si necesitamos y cuarto lugar es a buscar maneras de hacer dinero un negocio es una manera de hacer dinero a usar nuestros talentos intercambiarlo verdad es otra manera de nosotros hacer dinero entonces estos son principios que nosotros encontramos en la biblia respecto a cómo salir de un problema una situación difícil y esto es un pequeñito verdad este principio a vista a lo que dios tiene que hablar sobre el dinero si dios nos permite verdad más adelante vamos a ver otros principios de cómo podemos multiplicar nuestras ganancias cómo podemos cambiar a nuestro tiempo por un valor económico más grande sin tener que cambiar de oficio dios tiene soluciones para nosotros sobre las finanzas en la biblia y ustedes pueden aprovechar a tomar de provecho de esas de esos principios espero que esta pequeña clase los haga pensar y les haga investigar más verdad de qué son las opciones que tenemos en este país para salir adelante económicamente porque gracias a dios verdad que no nos no nos limita el estatus migratorio ni tampoco la raza o color para poder tomar decisiones sabias en este país sobre nuestras finanzas quiero hacer una oración por ustedes y luego nos veremos próximamente el domingo oremos mi señor y padre celestial la honra y la gloria es para ti el día de hoy agradecemos que estás con nosotros que estás con nuestros familiares pedimos señor que tú seas el que nos dé sabiduría para poder poner en práctica señor los principios económicos que encontramos en tu biblia no para volvernos ricos y lujuriosos sino simplemente poder ser una bendición a tu gente no para presumir señor las cosas que tenemos sino para poder ser humildes y agradecidos contigo por las cosas que si nos das te pido señor que sea tu voluntad la que se haga en nuestras vidas y que seas tú señor el que habita en nuestros hogares gracias por todo lo que ya has hecho señor pero también te agradecemos todas las bendiciones que vienen hacia nosotros es el nombre de jesús que damos gracias por todas estas cosas señor amén